Ya me voy, a morir a los desiertos, me voy dirigido A esa estrella marinera, solo en pensar Que ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo Me dan ganas de llorar Pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente No más de pensar que dejé un amor pendiente Y no más que me acuerdo Me dan ganas de llorar Pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente Solo en pensar De que un amor pendiente Y no más que me acuerdo Me dan ganas de llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!